Día 517. Supervivientes 1. Todo el mundo ha muerto, menos yo. El virus ha aniquilado al 99% de la raza humana, convirtiéndola en unos seres horribles, caminantes de la noche con un único instinto. Comer. Por suerte me dan tregua durante el día y hay que aprovecharla. Nunca supimos de dónde surgió el virus o quién lo creó. Aunque eso, poco importa ahora. El mal ya está hecho y lo único que puedo hacer es sobrevivir. Ya no queda nada. Nunca más habrá ruido de coches. Nunca más habrá niños jugando en el parque. Nunca más estrenará una película de Will Smith. Día 517. Supervivientes 1. Todo el mundo ha muerto, menos yo. Soy Robert Neville. El último hombre de la Tierra. ¡Roberto! ¡Roberto! ¿Quién eres tú? ¿Cómo y quién soy? Soy tu primo. No te acuerdas de mí. ¿Te han mordido? ¿Que se me ha mordido? ¿Quién? ¿Los leones del zoo? Como eres, Roberto. Qué tenso que te pones, ¿eh? Vale. Parece que no estás infectado. Pues no sé qué decirte, ¿eh? Porque una vez me follé a la Habana y ese coño era un campo de minas. Una locura. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo que cago aquí? Pues he venido de visita. ¿Te alegra de verme o qué? No. ¿Cómo que no? Sí que te alegra. Míralo, qué sonrisa. ¿Cómo has entrado? ¿Cómo he entrado? ¿Te has dejado la puerta abierta? ¿Qué quieres? ¿Que te roben los gitanos o qué? Menos mal que la he cerrado yo. Es que... Es que... ¿Te lo dejas tú abierto? Menos mal que la he cerrado. ¿Te vas? ¿Qué asco me da? No puedo con él de verdad. No he conocido a un tío más pesado en mi vida. Antes la vida era tranquila, pero ahora preferiría que los putos zombies me devorasen las entrañas antes que seguir aguantando al subnormal este. Intento ignorarle, seguir con mi rutina diaria, pero es que me pone de una mala hostia. Déjame solo, joder. No me hables, no me mires. Quiero seguir siendo el último hombre de la Tierra. Además, le he dicho mil veces que me llamo Robert. ¡Robert! ¡Roberto! ¡Roberto! Yo no digo nada, ¿eh? Pero aquí han follado. ¡Ja, ja, ja! ¡Mira! ¡Cuánto le odio! ¡Vamos a cazar mariposas con esto! ¿Entonces qué, Roberto? ¿Esta noche fiesta o qué? ¿Fiesta? ¡Que no! ¡Pero, Roberto, por favor! ¡Fiesta, alcohol, chicas! ¿Pero qué, chicas? Si estamos solos en el mundo. Bueno, estaba solo yo de puta madre hasta que has llegado tú. ¿Entonces qué? ¿Voy a comprar un poquito de alcohol? ¿Voy al Mercadona o qué? Tú eres tonto. Ahí fuera es de noche. Y además está lleno de... Sí. Sí, 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 claro. Ve a comprar cosas, sí. ¿Voy a comprar con un poquito de picoteo? De todo. A lo bestia. A tope. Sí. Fiesta, entonces. ¿Fiesta? A lo bestia. Ya verás tú. Vas a tener una resaca que vas a parecer un zombi. ¡A tope! ¡A tope! ¡Fiesta! 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 ¡Lucha por tus sueños! ¡Fiesta! 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 ¡Gilipollas! ¡Tip! ¿Qué coño haces aquí? Pues ¿qué voy a hacer? Vengo de comprar, la fiesta, la chica, ¿no te acuerdas ya? ¿Qué te pasa, Roberto? ¿Qué te pasa? Pero los... O sea, ¿tú no...? ¿Por dónde o cuándo has entrado? Pues por la puerta, que te la dejas siempre abierta, que te lo tengo dicho que nos van a entrar los gitanos a rogar. ¡Joder, esto ya está a los huevos de ti! ¡No te soporto más! ¡Quiero estar solo, ¿vale? ¡Aaah! ¡No sé qué me quieres decir, Roberto! ¡Aaah! 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 ¿Qué pasa? ¡Cuánto tiempo! ¡Qué alegría! ¡Aaah! 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 En memoria de Robert Neville, alias Cora, tenéis su link en la descripción. ¡Aaah! 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 ¡Aaah!